El Jardín Capullito de Esperanza del Porvenir, con la finalidad de recaudar fondos para la Teletón, realizó un baratillo acompañado de venta de comida y bailes organizados por el Centro de Padres y Profesoras. La actividad resultó bastante bien para las organizadoras, teniendo un importante marco de público presente y vendiendo todo lo que tenían para ofrecer a los asistentes. Conversamos con las tías del Jardín, algunos apoderados, e hicieron un entretenido llamado para motivar a todos a colaborar con la Teletón. Estamos con la concejal Carolina Muñoz. Carolina, ¿cómo estás tú? Bien, muy bien. Súper contenta de poder participar de esta actividad que está realizando el Jardín Capullito de Esperanza del Porvenir, reuniendo recursos para aportar con la Teletón, como lo hacen todos los años. Es como la primera actividad que se realiza en pos de la Teletón, ¿no? Sí, sí. Igual ya ahora empiezan todas las actividades en los colegios, en las diferentes organizaciones, así que esperamos que este año, como fue la tólica anterior, se pueda cumplir la meta acá en Golaña, ha ido considerablemente aumentando cada año, así que es una tarea bien ardua y todo en pos de los niños que de acá de la Comuna de Esperanza han lavado en la Teletón. Estamos con la directora del Jardín Infantil Capullito del Porvenir, ¿cierto? Capullito de Esperanza. Capullito de Esperanza. Tía Daniela, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo hoy día? ¿A qué corresponde esta reunión de gente que encontramos aquí en el Porvenir? Ya, mira, te cuento. Esta es una feria de difusión, la cual consiste, la finalidad principal de estar dando a conocer como comunidad. ¿De qué manera nos vamos a dar a conocer como comunidad? A través de los trabajos con los niños, trabajos que han realizado en las familias. Nosotros habitualmente trabajamos temas. Entonces ustedes después, cuando muestran las grabaciones, van a ver que hay temas, por ejemplo, de la primavera, trabajo de la familia de primavera, trabajo de la familia de los animales, de cuentos. La vida saludable, vivir una vida saludable. Y no solo darnos a conocer como comunidad, sino que también darle la importancia que tiene la educación inicial, porque lamentablemente nuestra, por decirlo, nuestro periodo educacional no es muy bien valorado, pero nosotros a través de estas actividades damos cuenta que realmente importa, o sea, es sumamente importante que los niños visitan hasta bien infantil. Y entonces los papás y toda la comunidad se dan cuenta de todo lo que hacemos nosotros, que tiene una finalidad y tiene un objetivo a través de todos estos trabajos, a través de los bailes que hacemos con los niños, trabajos que hacemos tanto la educadora como los técnicos, que es un trabajo sumamente en equipo y potente. Y a Dani, hoy día están reuniendo fondos para la Teletón y también tienen bailes para entretener al público presente. Exacto. No solo presentamos los bailes de los niños, sino que también aprovechamos esta instancia para reunir fondos para la Teletón a través de la venta de... Esto lo organizó el Centro de Padre. A través de la venta de Ticuchos, motes con huesillos, helados, creo, bebidas, y todo con la finalidad. Además, también reunimos ropa como especie de baratillo para que la gente se acercara y todo en función de la Teletón. ¿Cómo les ha ido con la venta? La verdad es que desconozco, no me ha acercado, pero espero que muy bien, o sea, tenemos harta convocatoria, que es lo que más nos daba temor por el sector, que es igual está un poco alejado del centro, pero la verdad es que yo siento que ha llegado harta gente, así que espero que tengamos resultados positivos. Y ustedes le están dando el puntapié inicial a las actividades de la Teletón de los jardines y colegios. Fantástico, o sea, la idea es como motivar a toda la gente, porque sabemos que es una obra súper linda, y bueno, no sé, pues agradecerles a ustedes también por haber subido esto, y eso, pues gracias. Estamos con todas las tías del Jardín Capullito de Esperanza del Porvenir, incluida su directora. Queremos saber, ¿cómo les ha ido hoy día con la cantidad de público que ha asistido a la actividad? Es más de lo que esperaban, ¿están contentas? Súper contenta con el público presente. Bueno, aquí presente la tía me hizo reemplazar firmas, y la verdad es que nunca pensé que iba a haber tanto público. Yo no he firmado todavía. Ah, bueno, sí, también tiene que estar. Pero súper buena, todo esto es para la Teletón, para que las personas conozcan más del jardín. Tenemos los bailes también que hicimos, todo súper bien. Los niños han bailado, ellos felices que colaboran en esta actividad, ¿les gusta? Sí, les encanta a los niños participar, sí. Aparte de las actividades hoy día de los bailes y esta recolección de dinero, con la venta de comida y el baratillo, ¿hacen actividades como la alcancía, otras cosas que hacen en otros jardines? Sí, todos los días los niños llevan su monedita, tenemos la alcancía en el jardín. También después de la semana de espárvulo, nosotros cambiamos los instintados por una monedita también, que no hay dos súper pies. Y también la hacemos baratillo en la feria o en la plaza. Sí, Dani, y ustedes no podían estar fuera del show de hoy día y bailaron todas. ¿Cómo se preparan y participan todas con ganas? Y a ver, les cuento, que nosotras, bueno, a las tías les gusta así como hacer espectáculos y todo. Y lo importante es que no solo participen los niños, porque la idea es que todos somos una familia, una comunidad, entonces la idea es que todos participen. Y la idea surge desde muchos años atrás, porque las chicas no son los primeros que hacen, llevan años haciendo el show. Entonces, obviamente, yo como me integré hace poco, obviamente no voy a decir que no a una acción que es súper positiva, así que me integro feliz, las chicas ensayamos todos los días, son unas profesionales como mi hija. Y ustedes, ¿cómo lo pasan en esto? Porque las chiquillas son revoltosas, ¿ustedes también? También, súper revoltosas. No se nos nota para nada que somos tía de jardín. A este fin estamos apoyando a formar siempre para la Teletón. Hagamos un llamado entonces todas juntas, ¿les parece? Aprende a la cámara, ¿sí? Un llamado para colaborar con la Teletón. Parapan, 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 24.500-03. ¡Muchas gracias, que estén muy bien! Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? María Herrera. Señora María, ¿usted venía a estar cargo de la parrilla en esta actividad del jardín Castillito de Esperanza? Sí, voy a cargar la parrilla aquí porque sin recuperación de las mamás no va por el papá ausente. ¿Ningún papá presente en la actividad? No, ningún papá presente en la actividad, pues solamente las mamás sacamos la cara con nuestros hijos. Oiga, ¿y cómo les ha ido con la venta de anticuchos? Bien, bien. Hasta el momento bien, ya va quedando muy poquito, yo creo que al final vamos a quedar con la venta bien. ¿Contenta entonces con la actividad? Contenta con esta actividad porque referamos a tanta gente que quisiera a mirar a nuestros hijos. Porque yo también tengo un pequeñito y bien con él, porque mucha gente acá, yo era muy pequeño. ¿Cómo se llama él? David. ¿David? ¿Cuántos años tiene David? Cinco. ¿Cinco? Un muchachito. Sí. Muchas gracias. 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 Hasta luego.